¿Qué tal? ¿Cómo están? Dando inicio nosotros acá en Quinta Visión a la última edición central de noticias, pero de la semana. Así que estamos tan felices como ustedes. Esperamos que, bueno, quisiéramos que todos descansen durante estos días sábado y domingo. Nosotros seguiremos acá en el canal acompañándoles con el resumen de las principales noticias que nuestro departamento de prensa ha preparado, por cierto, en la semana. Ahora vamos a lo que nos compete, lo que nos convoca, ¿no es cierto? Y es contarles que previo a los titulares estará con nosotros en la entrevista en estudio Abel Gallardo, Ceremi de Desarrollo Social. Y vamos a hablar del nuevo instrumento que reemplaza a la ficha de protección social. Comienza a operar a partir de enero del 2016. Hay modificaciones. De ello estaremos conversando entonces con el Ceremi Abel Gallardo. Vamos con los titulares, ¿le parece? Y regresamos rápidamente. Emergencia se registró entre calles Juana Ros y Rancagua y obligó a cerrar vía y vereda por peligro en Avenida Argentina. Paro cardiorespiratorio causó la muerte del conductor que transitaba la mañana de este viernes en dirección a Valparaíso. Familia de Valparaíso vive dramática situación por inundación de su vivienda, producto de la rotura de matriz de agua potable. Bien, este es el resumen de las noticias más destacadas. Comenzamos entonces con el detalle de estas y otras. Levantamiento de pavimento y veredas en Avenida Argentina generó congestión en Valparaíso. Y una serie de medidas por parte de autoridades para prevenir el peligro en el lugar. La avenida Argentina de Valparaíso es una de las vías más transitadas de la ciudad patrimonial. La mañana de este viernes se presentó un evidente y preocupante levantamiento de pavimento entre la calle Rancagua y Juana Ros, lugar exacto donde se desarrolla un proyecto comercial que según autoridades podría ser la razón de dicho evento, al igual que filtraciones de causas subterráneas de la avenida en donde se estaban realizando trabajos. Ambas solo hipótesis que serán determinadas por informes técnicos que ya se están trabajando. Desde luego no es todavía la situación para asignarle responsabilidad a algún tipo de servicio o equipamiento. Hoy día lo que es, es que se investigue todo, que se estudie todo para poder llegar lo antes posible a solucionar, toda vez de que esta es una vía central de la ciudad de Valparaíso. Y sabemos que si dejamos una o dos vías habilitadas, igual va a ser complejo. Dicha situación ha provocado una serie de complicaciones, especialmente en el servicio de trolebuses, el que tuvo que suspender sus recorridos, al igual que el paso de vehículos pesados y el cierre de una de las vías. Si bien es cierto la tradicional feria funcionará de igual forma, la descarga de productos también se verá afectado y la zona de estacionamiento de clientes. Autoridades se dieron cita en el lugar para llevar a cabo un plan de emergencia y de esta forma afectar lo menos posible el curso normal de tránsito y acceso de peatones. Principalmente los vehículos pesados, que la idea es sacarlos de la avenida Argentina para que no generen mayor presión hacia el terreno donde está el pavimento de la avenida Argentina. Los buses que salen del terminal de Valparaíso los vamos a desviar por alternativas que las estamos analizando. Podrían ser Uruguay, Independencia y salir a Santo Josa. Los servicios que vienen accediendo al terminal no tienen ningún problema, pueden seguir utilizando obviamente la avenida Argentina por el lado correcto. La feria va a funcionar mañana normalmente porque no habría mayor afectación del propio lugar donde funciona la feria. Yo he hablado con la gente, está acá la gente de la feria y ellos van a poder funcionar. A lo mejor ellos van a decidir trasladarse un poco más hacia Santo Josa, pero van a funcionar normalmente. La hidráulica ya estaba inspeccionando el cauce del colector de aguas lluvias que pasa por el bandejón central y preliminarmente el colector de aguas lluvias no tendría que ver con esta situación dado que está en el bandejón central en una situación más alejada de donde se produjo el socavón. Acá en la avenida Argentina se está socavando el suelo acá al nivel de la vereda y está haciendo variar el nivel de la altura de nuestro tendido y estamos tomando las medidas pertinentes para evitar cualquier riesgo tanto a los vehículos o a la gente que está circulando por la zona. Por el momento se está generando a través de estudios técnicos las razones del levantamiento de terreno al igual que acciones de mejoras de emergencia para evitar derrumbes y finalmente determinar las responsabilidades del daño de una de las avenidas más importantes y circuladas de la ciudad puerto. Y lamentablemente una víctima fatal dejó accidente de tránsito registrado en Avenida Marina, esto en Viña del Mar. Un infarto cardiorrespiratorio aparece como la causa de la muerte de un conductor en la mañana de este viernes a eso de las 8.30 horas cuando se desplazaba en su vehículo hacia Valparaíso por Avenida Marina. De acuerdo a la versión de testigos el automóvil se salió de su pista de circulación y avanzó hacia los estacionamientos del Hotel Capucal impactando a otro vehículo en su andar y quedando a centímetros de caer al mar. Al realizar la inspección de la persona que se encontraba en el interior del móvil se percata que efectivamente estaba sufriendo de un paro. La carabinera comienza con la maniobra de reanimación asistido también por personas que transitaban por el lugar. Una vez que llega personal SAMU y bomberos de la unidad de rescate Viña del Mar comienzan de forma oficial con la maniobra de reanimación continúan por el tiempo protocolar que tienen del procedimiento y finalmente a las 8.30 confirman el deceso de la persona. Estamos de vacaciones, el auto estaba estacionado, es lo único que sé pero lo lamentable es el caballero que ha perdido la vida el auto se repara y las vacaciones se postergan, se modifican. Hasta el lugar del lamentable accidente llegó personal de la Armada de Chile ya que la víctima fue identificada como Carlos Rizzo, comandante en retiro de la institución. Sí, bueno, bien, vamos a otras noticias también destacadas en los titulares. Familia de Cerro Higgins denuncia a empresa sanitaria por no prestar ayuda ante rotura de matriz que dañó parte importante de su vivienda. Familia porteña de Barrio Higgins vive drama tras rotura de matriz. La noche del 29 de septiembre fue simplemente una pesadilla. Es así como lo recuerda la señora Patricia que según sus declaraciones aún se encuentra choqueada tras el ingreso del agua a su hogar. Lo encontramos en este, como que estamos, todos bloqueados. Todos bloqueados lo que pasó aquí, ya, porque yo llamé a Asban, ya, llamé a Asban y le dije, aquí lo estamos enlunando, que me di cuenta como a las 4 de la mañana y no me hicieron caso. Me dijeron corte el agua del medidor y del, ¿cómo se llama cuando? Del medidor y de adentro. Lo corté, pero seguía saliendo, saliendo. Ah, dijo, esos son problemas de adentro. Dijo, llamen gas filter. Han pasado varios días y dicen no tener una respuesta clara, menos ayuda de las empresas VAL. De hecho, fueron los mismos integrantes de las familias quienes hicieron las tareas de limpieza y despeje y solo la empresa se acercó para observar y pedirles que enviaran un correo electrónico con las pérdidas informando que serían visitados. A juicio de los afectados, el actuar de la empresa sanitaria no estuvo acorde a la emergencia. De hecho, destacan la gestión de carabineros que les intercedieron para que VAL se acercara al lugar. Es grande la pérdida, es grande, porque yo más encima yo soy comerciante. Ya estoy sin trabajo en estos momentos por lo mismo. Entonces, ustedes, bueno, se habrán dado cuenta todo lo que está aquí como tapos y es una cosa, pero no sé. Ay, no sé ni cómo decir todo lo que está pasando aquí. Me tiene así como choqueada, como bloqueada, porque como no me hicieron caso a mí, yo tuve que llamar carabinero. Y carabinero me ayudó mucho, me apoyó. Carabinero se hizo cargo de llamar a ESVAR, que era de afuera de la matriz, porque ellos no me hicieron caso. Pero estos hechos no son aislados en el sector de la calle Julio Sellers del barrio Higgins. Los vecinos han tenido que lidiar con otras situaciones similares. Los vecinos están agotados, más aún cuando el barrio en su mayoría es recibido por adultos mayores. Esto es terrible lo que ha pasado, y no es la primera vez. Ya muchas veces que ha pasado esto, acá mismo abajo también se ha roto la calle, se han inundado las casas, ya. Entonces ya esto ya fue el colmo, ya. Una frustración, yo tengo una mamita que también ella está postreita en cama, entonces yo también a ella le afecta, ya. Esta es una herencia que es con mi padre y imagínese usted lo que ha pasado, es horrible. Entonces Val pienso que tiene que hacerse responsable de esto, porque esto es negligencia de ello. Esto ya viene de muchos años, es decir, que es muy, muy antiguo. Y así como ellos piden que nosotros cuidemos el agua, ellos también tienen que preocuparse de nosotros que somos los usuarios. Y gracias a nosotros, yo vuelvo a repetir, gracias a nosotros ellos viven. Ojalá es que te pongan la mano en el corazón por nosotros los porteños de corazón, que necesitamos de repente que se acuerden realmente de las personas que somos de escasos recursos. En tanto, desde la sanitaria informaron que durante la tarde de este viernes se envió un equipo para revisar la situación y ver de qué forma se podrá apoyar a la familia afectada. En los próximos seis días se agendará a un experto evaluador para determinar los daños y definir las acciones que correspondan. Rotura de matriz que dejó una familia con importantes pérdidas y que da cuenta la urgencia de la mantención de sistemas sanitarios para evitar este tipo de hechos. Operaciones básicas de pastelería. Se denomina el taller del liceo de Benjamín Vicuña Maquina en Viña del Mar, que se enmarca en el programa Más Capaz de Esencia, en línea liceos técnicos profesionales que se adjudicó la Corporación Municipal de Educación. De estas cuatro mujeres dueñas de casa, dos son hermanas, mientras que con las otras se conocieron en el curso de pastelería, que realiza el programa Más Capaz de Esencia. Clases donde vieron una oportunidad y ya sueñan con poner un negocio en el sector donde viven en Viña del Mar y tener un ingreso seguro a sus bolsillos, por eso que realizan en las dependencias del liceo de Benjamín Vicuña Maquina de la ciudad Jardín. La idea nació en que nos gusta cocinar, nos gustan las cosas dulces y nos gusta comer las cosas dulces. Entonces decíamos, pucha, donde yo vivo no hay un lugar donde venden cosas dulces, no hay pasteleras, nada de eso, entonces hacer un pequeño negocio en el lugar donde nosotros vivimos. Es la idea. Fabuloso, aparte que teníamos los conocimientos básicos como dueñas de casa, pero con esto ya nos perfeccionamos y podemos hacer cosas más delicadas y poder trabajar en forma más profesional y atender bien a la gente, eso es lo principal. Las vinculaciones son sumamente importantes para poder recapacitar todo lo que ellos han aprendido en clase, por lo tanto, intercambiar opiniones, trabajo con clientes de adulta es altamente positivo. Programa que tiene una inversión cercana a los 500 millones de pesos y beneficia a más de 300 viñamarinos entre mujeres y jóvenes, cursos que se están realizando en los liceos municipales de la corporación, donde aún hay vacantes. Estamos hablando de cursos de capacitación en oficio que tienen un promedio de entre 180 y 300 horas, más o menos, ¿cierto? Eso depende del plan formativo y son cursos que tienen altas expectativas laborales. Este programa es un programa, además, que junto con una fase lectiva, ¿cierto?, contempla también una fase práctica de 90 horas y finalmente los esfuerzos de colocación en el mercado laboral. La generación de empleos para nosotros siempre ha sido una preocupación, por eso que nos parece interesante que Censen nos esté dando la posibilidad de que muchas personas se vengan a capacitar, puedan aprender, tengan de verdad la posibilidad de tener mayores ingresos y hoy día estamos en el Liceo Benjamín Vicuña Maquena de Recreo, donde hemos probado cosas muy ricas. También aprovecho la oportunidad de hacer un llamado, ¿cierto?, a que si tenemos interesados, vecinos interesados, apoderados de nuestros colegios, que están interesados, especialmente las mamás, ¿cierto?, que están destinados a ellos y jóvenes sin trabajo efectivo, puedan concurrir a nuestros colegios técnicos profesionales y consultar por vacantes que todavía puedan quedar en los cursos. Curso de pastelería donde las mujeres y hombres que lo realizan salen con los conocimientos esenciales para poder trabajar en el rubro. Con las novedades que hoy hay en creación de tortas, las más entusiasmadas, estas cuatro mujeres, que apenas finaliza el programa, pondrán su pastelería. Nota que a esta hora despierta el apetito, ¿no? Bueno, con nueva dependencia de baños y clínica veterinaria, cuenta el Parque Zoológico de Quilpuelo, que va a permitir mejorar la atención de los residentes. Una buena noticia recibieron los cientos de animales que viven en el Parque Zoológico de Quilpue, el cual lleva 25 años recibiendo a miles de personas que son amantes de la naturaleza. Desde ahora cuentan con una moderna clínica veterinaria donde podrán atender emergencias e incluso realizar operaciones en el nuevo pabellón quirúrgico. Bueno, siempre hemos atendido emergencias, pero por ejemplo, un avance gigantesco que tenemos ahora es un pabellón quirúrgico. Antes no contábamos con eso, entonces tú puedes manejar animales y hacer cirugías en un lugar aislado, tal como se hacen los seres humanos. Cambios necesarios que de a poco ha transformado a este lugar en un llamativo panorama para compartir en familia. El alcalde de la comuna también visitó los nuevos baños que desde ahora cuentan con accesos para personas en situación de discapacidad, al igual que otros especiales para niños. Una clínica que ustedes, como en las imágenes, sin duda se muestran modernas, como corresponde, un trabajo como debidamente debe hacerse. Y segundo, que una cosa en muchos lugares, los espacios públicos son los baños, que generalmente la gente es una de las cosas más que solicita y pide. Y en esta ocasión hemos considerado no solamente el tema de gente con capacidades distintas, sino también baños que contemplen niños y niñas que también visitan el zoológico. Estamos a cumplir 25 años. Y desde los 25 años que existía una clínica que hoy día ya no existe y tenemos una hermosa clínica que va a cubrir la necesidad del recinto. Era bastante necesario. Era sumamente necesario tener una clínica y tener unos baños para el público. Parque zoológico de Quilpueque de a poco moderniza sus instalaciones, donde se encuentran 600 animales de más de 100 especies distintas que ya cuentan con un nuevo espacio para ser atendidos si sufren alguna enfermedad. Se lo adelanté. Ya ha expirado la vigencia de la ficha... Bueno, todavía no. Será hasta el 31 de diciembre de 2015 le vamos a consultar a Abel Gallardo, Seremi Desarrollo Social, porque estamos claros, y ya se lo conté, a partir de enero del próximo año opera lo que se va a llamar registro social de hogares que en su definición es distinto de la ficha de protección social que entiendo. Seremi, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Hasta fin de diciembre tiene vigencia? Exactamente. A contar de enero del próximo año tenemos un nuevo sistema que va a reemplazar a la ficha de protección social. Es una buena noticia esta porque la ficha social, la ficha de protección social tiene varias debilidades. Algunas personas la califican como una fotografía un tanto difusa, borrosa de la realidad social y económica de la familia. El nuevo sistema esperamos que sea más claro, más nítido en su definición. Bueno, qué duda cabe que en sus inicios bastantes cuestionamientos y críticas como todo instrumento. La proactitud académica en algún momento, después la PSU, todavía se sigue diciendo que no es el mejor o más óptimo instrumento. De la misma manera pasa pero ha ido mejorando. Qué duda cabe. Pero por cierto que este sistema el que se va a implementar a partir del próximo año ¿de qué da cuenta, Seremi? ¿De un mejor cruce de información con organismos públicos, entidades estatales para efecto de conocer con mayor profundidad y detalle la historia de una familia? Sí, yo diría que tiene dos características fundamentales o va a tener dos características que no tiene el actual sistema. En primer lugar, el actual sistema funciona como autorreporte. Es decir, se le consulta al encuestado al entrevistado y él le entrega la información que le parece razonable entregar. El nuevo sistema Perdón, para hacerlo bien pedagógico, ¿está enfermo usted? Sí, estoy enfermo. ¿Cuánto gana? Gano tanto. ¿Tiene propiedades? ¿Y esa información hoy día aún todavía no termina de cruzarse completamente? Entonces, como es un autorreporte la ficha actual, el nuevo sistema va a ser básicamente datos administrativos que el Estado posee. El Estado tiene mucha información de todos nosotros y se va a recurrir a impuestos internos por supuesto, a la superintendencia de AFP, al IPS, el registro de propiedades. Digamos entonces, ¿sería un poco más complicado o bastante difícil engañar al sistema hoy? Yo no creo que haya una lógica de engañar al sistema, pero lo que sí es cierto es que hay información que a veces no es entregada suficientemente o de manera oportuna. Entonces, este nuevo sistema va a tener la claridad total respecto de las propiedades, por ejemplo, que tiene una persona, los sueldos, los ingresos que ella posee. Entonces, ese es un gran cambio. El segundo gran cambio que va a tener es que el actual sistema funciona en función, funciona, marca la redundancia en función de lo que se conoce como capacidad generadora de ingresos, que es una potencialidad, una posibilidad. A una familia se le atribuye la posibilidad de generar determinados ingresos según su composición, según sus estudios, por ejemplo. El nuevo sistema va a hacer en función de los ingresos reales de la familia. Es una especie de renta presunta a lo que le hacen algunos comerciantes. Claro, porque, por ejemplo, un niño, hoy día, el sistema actual, una familia que tiene un hijo de 17 años, si ese muchacho no estudia al cumplir 18 años automáticamente esa familia aumenta su puntaje. ¿Por qué? Porque se presume que está en condiciones de trabajar. El nuevo sistema, en cambio, va a considerar solamente los ingresos reales que tiene una familia. Desde ese punto de vista va a ser una fotografía bastante más clara. ¿Qué otra diferencia hay importante que sea muy evidente entre el sistema anterior y el que va a entrar en operación en enero? Yo creo que algunos datos importantes, por ejemplo, los adultos mayores que tengan propiedad, esa propiedad no va a incidir en el cálculo de su calificación socioeconómica. Por ejemplo, una familia que tenga un vehículo y en esa familia hay una persona con discapacidad leve o moderada o intensa, ese vehículo tampoco se va a considerar para la calificación socioeconómica. Respecto de los usos comerciales de los vehículos, hasta dos vehículos que tenga una persona para uso comercial no va a ser considerado en este sistema. ¿Sólo para uso comercial, no personal? No, también, como le digo, en el caso de... Pero hay alguna condición, es decir, año, porque uno puede observar claramente ese enemigo, voy a ser súper claro con esto. De pronto observamos asignatarios de ciertos beneficios del Estado que tienen camionetas de 15, 17 millones de pesos y algunos lo apuntan con endeble y dicen ¿y cómo? Es que justamente con este sistema va a desaparecer porque uno, alguien podrá, por ejemplo, teóricamente, eventualmente, puede que no figure en impuestos internos. Correcto. Y en consecuencia podría ser hoy día beneficiario, pero cuando tengamos la base de datos del registro de estos móviles obviamente va a surgir que tiene esa propiedad. En consecuencia hay aspectos que son muy importantes a considerar que van a ser beneficiosos. Ahora, yo quiero decir lo siguiente, Carlos. Se me acaba el tiempo. Quiero decir lo siguiente, esta no es la solución al problema de la desigualdad en Chile. Este es un instrumento que simplemente ayuda a focalizar los beneficios, por lo tanto, los problemas son otros, son tributarios, de educación, en los cuales estamos empeñados también como gobierno en enfrentarlos. lo importante es que la verdad siempre sea la que prime y la que le permita obtener beneficios de parte del Estado a quienes realmente lo necesitan. Exactamente, que el instrumento lo permita y así esperamos que va a ocurrir. Gracias, Seremi, que le vaya muy bien, estupendo fin de semana y nos veremos en una próxima oportunidad. Buenas noches. Abel Gallardo, Seremi Desarrollo Social, ha estado aquí en el estudio con ustedes. En Valparaíso se expondrán, fíjese usted, en forma gratuita, grabados originales nada menos que de Pablo Picasso. El Museo Baburiza será el lugar donde los porteños y turistas tendrán el privilegio durante dos meses de visitar la muestra Amor y Deseo del artista español Pablo Picasso, integrada por 52 grabados originales, gracias a que la Fundación Picasso, Museo Casa Natal de Málaga, facilitará a la Corporación Arte y Cultural y Turismo de Valparaíso dichas obras. La muestra se presentará en forma gratuita desde el 17 de octubre al 27 de diciembre en el Museo de Bellas Artes Palacio Baburiza, en la Sala de Extensión, que ha sido habilitada especialmente para la ocasión. Se cumplirán todos los protocolos de seguridad y de montaje requeridos por la Fundación Picasso, Museo Casa Natal Málaga, España. Tener en el Palacio Baburiza durante más allá de dos meses la posibilidad de tener amor y deseo en el sector del Cerro Alegre, en la ciudad de Valparaíso. Así que están todos cordialmente invitados, horarios de museo, tenemos la particularidad que es absolutamente gratuita. Bueno, estamos frente a una gran oportunidad cultural y creo que es la más importante en la historia de nuestra ciudad en términos de una exposición original de 52 grabados de Pablo Picasso, este artista célebre en el arte universal. Es una experiencia para la ciudad recibir una muestra de esta categoría, para nosotros como museo cumplir con los requisitos de estándares internacionales de exhibición. Será la primera vez que dicha muestra se presenta en Chile a través de seis secciones y 52 piezas realizadas por Picasso entre los años 1921 y 1971. Se recoge una muestra que considera el esplendor del autor desde su madurez hasta sus años finales. El Consejo Regional inició plan para celebrar los 200 años del cruce del Ejército Libertador por el sector precordillerano de Los Patos en la comuna de Putaendo. La Comisión de Inserción Internacional del Consejo Regional de Valparaíso realizó una sesión extraordinaria destinada a elaborar el programa para celebrar los 200 años de la travesía del Ejército Libertador la que se cumplirá en febrero del 2017. Cabe recordar que Putaendo fue el primer pueblo libre del país cuando la columna principal del Ejército Libertador ingresó por el sector de Los Patos. En esa línea se avanzó en temas generales que abarquen la participación de las comunidades tanto del Valle de Algoncagua como de la región en las líneas de cultura artes deporte y otros. Durante los próximos días se concretará un viaje a la provincia de Mendoza con la intención de generar los vínculos necesarios con el país vecino que permitan que esta celebración de los 200 años sea binacional. Todas aquellas ideas que puedan de alguna manera llevar o chilenos que participen en la provincia de Mendoza o vengan también de parte de ellos a cualquiera de nuestras comunas de acá del Valle. Esta celebración no termina en la zona de Concagua sino que también en la región muchiboletana considerando dos puntos importantes como Chacabuco y Maipú. Así que esperamos además que en el periodo de funcionamiento de esta comisión o de la conmemoración se vayan generando un conjunto de actividad de carácter binacional. Durante la reunión se reiteró que esta es una fecha importante no solo para el país sino que para América en general razón por la que se debe dar la importancia a la celebración del Bicentenario del Cruce del Ejército Libertador. Estamos también mejorando nuestro sitio histórico para que en esta época nos podamos lucir internacionalmente. Cabe considerar que hace 11 años que se desarrolla una calvalgata que conmemora el paso del Ejército Libertador por Putaendo con dirección a Santiago lo que se busca es potenciar esta actividad como otras que puedan surgir en el trabajo que realice esta comisión. La PDI de Valparaíso compartió conocimientos con expertos extranjeros en el cibercrimen con el objetivo de disminuir los delitos a través de Internet. Los delitos que se realizan a través de Internet son cada vez más complejos. Quienes delinquen a través de la red rápidamente van creando nuevas formas de cometer ilícitos. Avance de la tecnología que lamentablemente se transforma en una herramienta para cometer estafas, acosos y todo tipo de actos delictuales. Preocupación por lo que sucede en la actualidad. Autoridades de diversos países que asistieron a la charla dictada por el experto en esta materia, Daniel Molina, para así compartir experiencias al respecto. Para compartir un poco acerca de las amenazas en el sector de comercio electrónico y por qué es tan importante entender los riesgos que podemos tener al tramitar sea transacciones bancarias o compras en línea cuando estamos en internet. Tristemente es un negocio para los cibercriminales que es más rentable que el narcotráfico hoy en día. Entonces, es algo que va creciendo día a día y una economía estable como la economía de Chile ha ayudado a crear más dependencia en las transacciones electrónicas. Por ende, ha crecido el cibercrimen también. Es así como nuestra región no está exenta de este tipo de delitos, algunos más comunes que otros, policía de investigaciones que hace frente a la delincuencia en la red, tecnología de vanguardia para combatir así a aquellos inescrupulosos que se aprovechan de internet para cometer sus ilícitos. Es un tema netamente de retroalimentación en materias investigativas del área del cibercrimen. Constantemente nos estamos preparando y viendo los futuros ataques informáticos y además compartiendo información de distintos países. Bastante delitos pero se está dando harto la estafa, cada vez más fácil y más rentable para el estafador hacerlo mediante ocupando el internet. Uno tiene que andar en la calle ya arriesgándose ni con documentación falsa, ni con cuño, ni carnet, ni pasaporte. Solamente lo puede hacer via internet. De esta manera se busca compartir experiencias y también nuevos métodos para combatir el cibercrimen. Región de Valparaíso que cuenta con una unidad especializada en estos actos delictuales un llamado a la ciudadanía a tener precaución a la hora de usar internet, no confiar en el ciberespacio, lugar predilecto para los antisociales. Bueno, comenzamos ya a despedir la edición central de noticias de nuestro canal Quinta Visión. Como siempre, nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros. Quédese con su canal acá en la región de Valparaíso y que tenga, esperamos, todo el equipo que hace posible esta edición de trabajo, un estupendo fin de semana. Gracias. Con el auspicio de CorBanca Banca Empresa, tus decisiones, nuestro apoyo, IST, especialistas en prevención, PTR, vívelo hoy. Hemos presentado Quinta Visión Noticias. Quinta Visión Quinta Visión Noticias. Quinta Visión